Con su permiso, señor presidente, solicito que mi punto de acuerdo se inscribe íntegro en el diario de los debates. Senadores y senadoras, hoy vengo a proponerles un punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa al Honorable Congreso de Tlaxcala para que realice, en pleno ejercicio legislativo, una evaluación del órgano de fiscalización superior, porque a la luz de diversas notas periodísticas, la instancia responsable de revisar, vigilar y auditar los recursos públicos del Estado de Tlaxcala se encuentra hoy en entredicho. Lo hago convencida de la responsabilidad asumida, responsabilidad compartida por todos nosotros para atender los reclamos de cualquier sector de la sociedad, más aún si se trata de aquellos que representamos. Debemos ser congruentes y si aquí ya hemos votado instrumentos jurídicos que impulsan la transparencia y rendición de cuentas, no tengo la menor duda que apoyará mi causa, que hoy involucra Tlaxcala, pero que bien podría ser el caso de cualquier entidad federativa. Tengo la convicción plena del fomento a la cultura de la rendición de cuentas en todos los niveles de la administración pública, porque ello contribuye al buen ejercicio de gobierno. Fomento a la cultura de la legalidad para que los funcionarios cumplan con sus responsabilidades y para que cuando la población requiera datos o explicaciones por presuntos actos de corrupción, obtenga una respuesta convincente. El desarrollo de la sociedad cualquiera está relacionado directamente con la óptima aplicación de los recursos públicos por parte del gobierno y de sus funcionarios. Hay que recordar que los recursos públicos pertenecen a todos y por elemental derecho humano todos podemos conocer cuánto del presupuesto se aplica, en qué se gasta, cómo se utiliza y para qué se destina. Todas las acciones del gobierno en un Estado que se precie de ser moderno, democrático y de aplicación de los recursos deben ejercerse de manera eficiente y eficaz. Deben ser transparentes para quienes quieran saber cuánto se recibe, cómo y por qué se gasta. Se deben rendir cuentas de los bienes y recursos que son responsabilidad de los gobernantes en cualquier esfera pública. Y esto, sin duda alguna, por elemental congruencia, incluye a los servidores públicos, en especial, y quiero señalarlo, servidores públicos que se comprometieron a fiscalizar el uso de los recursos presupuestales, acorde a las funciones conferidas por la ley, ley que se comprometieron también a respetar. No tengo la menor duda que la instancia encargada de la fiscalización debe cumplir con sus atribuciones con profesionalismo, honestidad, objetividad e imparcialidad. La población debe tener certeza y confianza de las autoridades responsables de revisar y verificar que se cumplan los objetivos y metas en los distintos programas y proyectos mediante el uso adecuado de los recursos. Es la confianza el pilar fundamental en la administración pública. La confianza no se gana. Para ser servidor público y más en el órgano de fiscalización, se deben cumplir una serie de requisitos. Se debe tener un perfil profesional determinado. La confianza, repito, no se gana. Se pierde en el ejercicio de la irresponsabilidad y con los actos turbios y oscuros que la opinión pública difunde. La opinión pública de Tlaxcala demanda explicaciones, aclaraciones concretas del órgano de fiscalización sobre el desvío de recursos económicos y su uso inadecuado. Hoy existen dudas sobre el desempeño de los responsables de la fiscalización. Hay un desprestigio como consecuencia de denuncias de malas prácticas que deben ser aclaradas cuanto antes porque es una ofensa, una falta de respeto a los ciudadanos que contribuyeron con el ERAG. Cuando se pierde la vergüenza en el ejercicio público, se actúa con cinismo y se simula el cumplimiento legal. No solo se pierde la confianza y se incrementa el desprestigio de esos funcionarios, sino que se profundiza en el desánimo de los ciudadanos por la mala imagen en el desempeño de la función pública. Se inhibe también la confianza en las instituciones y se inhibe la participación social. Se trata, pues, de construir puentes de confianza con los ciudadanos, no de ponerles dinamita. Esas notas periodísticas comprometen la confianza y honorabilidad de aquellos que son responsables de fiscalizar en el Estado. Por ello mismo, los invito a que apoyen este punto de acuerdo para que el Congreso Estatal investigue a fondo la situación y así evitar especulaciones. No es sano aceptar distorsiones a través de asignaciones indebidas de recursos públicos. No es válida la discrecionalidad en este momento cuando están en proceso de aprobación las cuentas públicas de ayuntamientos que, por cierto, ayer solo fueron aprobadas por mayoría, incluso la cuenta pública del gobierno del Estado, en donde más de 900 millones de pesos no han sido, por supuesto, justificados y hoy por una aprobación de la nada se hace. Los diputados locales tienen también el deber y la responsabilidad de dar buenas cuentas a sus representados y en este asunto deben evaluar el desempeño de la instancia fiscalizadora señalada. Es necesario recuperar el prestigio. Esto obliga a investigar y transparentarlo relativo a los recursos con las instancias que están facultadas para evaluar el desempeño del órgano de fiscalización apegado a la legalidad con apertura y pluralidad de los actores políticos para que den respuesta, se aclaren los casos denunciados y de existir comportamiento ilícito de los servidores públicos se finquen responsabilidades. Para inhibir la corrupción, me parece, el primer paso es que el órgano de fiscalización del Estado de Tlaxcala sea transparente y rinda cuentas de su propio presupuesto, presupuesto por supuesto asignado para cumplir con sus funciones. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.